a ustedes su programa preferido de todos los domingos rompiendo cadenas rompiendo cadenas que es una presentación de osuna promociones corporation y que llega a ustedes a través de tv hispan y televisión punto com cubriendo el resto del mundo a través de todas las redes sociales estamos en apple tv rocco tv dominican network fire street tv apple store tv y en youtube y facebook transmitiendo directo y en vivo a través de facebook y pueden escuchar este programa en el transcurso de la semana todos los días en horas en horario diferido en de siete a ocho de la noche según me informan por aquí así que ya lo saben esto es rompiendo cadenas yo soy y hoy contamos con la incorporación ya de manera definitiva espero que sea manera definitiva de nuestro colega y amigo el doctor francis martínez buenas tardes francis buenas tardes a todos los televidentes de este gran espacio tv hispan y a través de esta de esta este toque de queda de los domingos rompiendo cadenas realmente un símbolo de la florida azul y realmente nos sentimos orgullosos de venir una nueva vez más por aquí en este espacio y darle la información a todos los que nos están viendo y escuchando y esperemos que realmente sea de interés para ustedes y de discusión en la casa porque sólo lo que los temas que uno trata realmente que se no queríamos no queríamos decirlo pero estamos la obligación de decirlo este es un por un programa polémico irreverente y controversial no nacimos para competir pero por favor lo que vengan atrás que arreglo que se le está haciendo tarde nada arrancamos francis que tenemos para hoy no hoy tenemos hoy hay un banquete hoy hay de todo pero hay una hay una noticia muy importante en el partido revolucionario moderno que más adelante vamos a hablar detalladamente que ya por fin realmente ya vienen las elecciones ya se culmina con el proceso se culmina con ese proceso realmente que ha sido bastante largo claro con la buena voluntad siempre de la dirigencia alta dirigencia de llevar al partido a tener una empatía un consenso colectivo pero en algunos sitios no se pudo lograr al 100% otros se llegó a un 98% pero por lo tanto hay personas que tienen el derecho de querer ir a las elecciones y se le está dando la oportunidad como un partido democrático como somos nosotros si ya respecto a eso nosotros podríamos decir que el consenso humildemente entendemos que un consenso es de motus propio entre las partes que ya un momento bueno vámonos a sentar a hablar en las partes que están convirtiendo vamos a sentar a hablar vamos vamos a poner un acuerdo con esto en esta parte no podemos ponernos de acuerdo en esta sí vámonos exacto pero no puede ser jamás en la vida un consenso puede ser una imposición se puede considerar como un consenso no no jamás jamás y si nos vamos un ejemplo al reflejo que aquí se hizo en la florida azul ejemplo el consenso se dio ya con ambas facciones que siempre estaban en la puja interna en el prm que era el equipo de hipólito mejía y el equipo de luis abinader ahora mismo se está unificado realmente un 98 por ciento las bases en una sola plancha y hay otras planchas obviamente que tienen el derecho de competir y quieren ir a las elecciones y por lo tanto nada si no quieren consensuar a las elecciones vamos todos y realmente y eso se y eso se ha pasado en todas las sesionales muchos muchos se agruparon en un consenso otros no quisieron y están pidiendo el derecho a la elección y creo que es un derecho legítimo y además una expresión democrática claro claro que los delegados vayan allí libremente sin ningún tipo de depresión y de imposición elijan a quien ellos entiendan que deben ser sus autoridades bueno hablando de presión realmente yo creo que hay muchos mucha gente que van a salir a la luz después de esta convención tratando de imponer voluntades comprando derechos que obligando realmente a los delegados a doblegarse realmente por una empatía de una candidatura x y no solamente aquí en la feria de azul hemos tenido también otros en otras seccionales y también en la república dominicana y es muy lamentable realmente de ver ese ese tema a salir a la luz en un partido realmente más moderno más democrático más abierto un partido que realmente desrefleja una voluntad del presidente luis abinader de no imponer nada porque luis no es un presidente que impone nada es un presidente que escucha que siempre dado paso atrás cuando se equivoca y realmente un presidente real entonces pero ahí sí siempre hay en todas las casas siempre hay gente que todavía vienen con una vieja política un viejo un esquema de partido y quieren realmente imponer a la mala las cosas y yo creo que realmente se le está acabando ya su tiempo su vida útil en la política por esa mala acción y que la gente ya no le está comprando su tipo de discurso bueno yo creo que la cosa se va a renovar cada vez el partido se está renovando cada vez más yo diría que el partido se está renovando y es precisamente siguiendo la corriente de los tiempos modernos de que todo no tiene que permanecer de manera estática y yo que he sido bastante lo reconozco bastante agrio bastante fuerte con mis comentarios en algunas ocasiones yo he dicho oye pero el limón es agrio y a todo el mundo le gusta el limón o hasta el cerveza o hasta un chicharrón o hasta un jugo de limón todo el mundo le gusta déjame explicarte algo francis es el limón es el único cítrico y el único jugo que es el único jugo que tiene ácido que no es dañino al estómago no por eso y por lo tanto en tu comentario no son tan quizás quizás no sean dañinos mi comentario porque hasta ahora hasta ahora y lo puedo decir con propiedad nadie ha podido contradecirme ni demostrarme que yo he estado fuera de contexto cuando he hecho mi comentario que lo he hecho al estilo que tengo ese es mi estilo decir las cosas y yo decía hace unas cuantas semanas que como es posible que gente que tiene una mente anacrónica una mente sumamente que la tienen en el siglo 18 yo decía específicamente en el siglo 18 son los que quieran venir a dirigirnos a nosotros bueno yo siempre he dicho que hay que darle paso al relevo generacional a las cosas nuevas prácticamente y perdona que hable de en términos de primera persona yo podía haber formado parte de la plancha de ustedes claro que sí y en ningún momento a mí me inclusive me lo sugirieron no 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 hay que darle paso a la sangre nueva a las ideas nuevas a los jóvenes y siempre siempre ha sido mi posición y muchísimos muchísimas personas realmente que tienen el derecho de estar vieron la oportunidad de de declinar sus aspiraciones para apoyar el consenso realmente y la y la línea de trabajo que se está dando y entendieron que realmente ellos pueden aportar más en una posición equis porque todos en el partido van a trabajar hasta la misma persona realmente que no pueden obtener el triunfo en esta próximo es de próximo siete de este oficialmente el día siete atención a todos los delegados de la sesión al florida sur el día siete de nueve de la mañana cuatro de la tarde comenzarán las votaciones en nuestro local del diecisiete veintiséis nor west de la treinta y seis calle en el sector de alapata así que ya lo saben oficialmente están convocados todos los delegados oye como dije todos los delegados exactamente no solamente lo de la plancha de valcruz todos todos los delegados 74 delegados están convocados a participar en ese ejercicio democrático que es la convención que vayan a elegir las autoridades que yo entienda que le convenga ahora la que me conviene a mí yo lo puedo decir públicamente porque yo no soy parte de la ley y la que yo entiendo que me conviene o que le conviene al partido y a la seccional y le sorto que solamente se presenten los delegados que son los que van a tener derecho de entrar al local para ejercer su derecho al voto bueno en ese sentido francis tengo entendido tengo entendido y es así hay lo que se llama la carpeta constitutiva de la seccional solamente los delegados que están ahí y los que fueron incluidos por sustituciones estatutarias en otro partido establecida por los estatutos de nuestro partido me parece son cuatro o cinco que fueron incluidos en sustitución de aquellos compañeros o que renunciaron o que lamentablemente fallecieron otros que fallecieron y que han sido sustituidos por compañeros dirigentes de la seccional miembro de la comisión ejecutiva entonces lo estamos haciendo la aclaración porque sabemos todo lo que se da en esto la marrulla en que hay personas que ahora están pintando que son santos no quiero entrar en detalle pero uno siempre tiene que estar ojo a visor recuerde recuerde que que el santo más hermoso del cielo fue que se lo convirtieron en diablo convirtieron en diablo entonces eso no 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 y dicen que de espina está lleno el camino hacia el señor claro eso es así y de cómplice no importa pero yo creo que si le decimos realmente a los delegados que acudan masivamente y principalmente a la plancha número uno que encabe porque hay que decirlo no no yo yo tengo derecho también la plancha número uno encabezada por edward cruz kevin acosta y francis martínez kevin acosta pira a la secretaria general con justo derecho y merecido que gane la chico maravilla yo le puse el chico maravilla bueno muchos le dicen kevin costa no sé por qué pero ahí vamos no de verdad que si una plancha fresca una plancha que inspira encabezada por edward cruz que todos sabemos el trabajo grandioso que ha hecho edward cruz en esta sesión al que existe un antes y un después antes nos reuníamos en callejones en patios un día nos reuníamos se convocaba un por ejemplo en el patio de la casa de isidro madés por decir y no estoy criticando isidro madés pero a los seis meses se convocaba y era en el patio de la casa de del difunto santiago castro que en paz de cáncer otro día era un callejón entonces nosotros fíjate tengo una llamada por aquí importantísima no acostumbramos a esto pero si la vamos a recibir que una persona que nos llena de orgullo que nos esté llamando por aquí bueno de a ver rompiendo cadenas buenas tardes con quien tenemos el honor con la señorita narita un honor y un placer para nosotros narita que usted esté llamando a este programa rompiendo cadena fíjese que no tenía alrededor de un mes que no conversaba con usted y el programa la semana pasada el nombre suyo fue noticia en este programa porque nos indignamos fuertemente con el proceso la situación por la que usted está atravesando en el consulado dominicano y vamos a aprovechar la oportunidad que en un minuto usted nos diga nos explique su parecer de lo que ha pasado con usted en el consulado dominicano de miami yo en su momento y le sigo agradeciendo al señor consul el que me haya tomado en cuenta la única persona del partido que estuvo trabajando en su gestión las razones que haya tenido para desligarme y eso serán asuntos y problemas de él y su administración no me interesa entrar en detalles al respecto porque lo primero que tengo en mente es salvaguardar que ninguna fricción que surge entre nosotros salga a la calle para darle alimento a los enemigos nuestros que puedan perjudicar a mi gobierno y mi presidente a él y su conciencia y quienes le hayan ayudado o le hayan hecho ver cosas diferentes a mí ahora que tengan muy presente que mi hoja de trabajo no me la empaña el que quiere sino el que puede si precisamente para lograrlo fíjate muy 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 acertada tus consideraciones a rita nosotros no hicimos eco de esa información la semana pasada y fue tanta la indignación que sentimos porque conocemos tu trayectoria política y tu vida personal y decíamos que era un que eso fue un acto y lo digo y vuelvo y lo repito sin ningún tapu para mí fue un acto de de crueldad y de cobardía de parte del consul porque tengo entendido que ustedes son amigos y se conocen hace bastantes años y que él conoce de de tu situación de tu situación personal que necesariamente no tenemos que entrar en detalle pero que las conocemos bastante y inclusive yo voy a decir si me lo hace a mí no importa pero hacérselo a Ana Rita una persona noble una persona que se ha entregado en cuerpo y alma durante muchos años durante décadas a las mejores causas del país y que así de la noche a la mañana te hayan cancelado según tengo entendido aunque tú no quieras decirlo la cancelación tuya vino porque tú participaste con nosotros eh en el recibimiento que se le hizo al ingeniero hipólito mejía precisamente en la casa de kevin acosta quien es aspirante a la secretaria general que puede decir sobre eso pero es que todo el mundo sabe que yo apoyo la plancha donde se están postulando repostulando eduardo eduardo cruz kelvin acosta y francis martínez tres muchachos ejemplares de esta comunidad profesionales y que nunca se han visto envueltos en dimes directes días ni hacen daño lo que te van a decir te lo dicen de frente no de espalda que es lo único que me pueden a mí en esta situación de que no apoyo la plancha que él que él apoya que el vicecónsul gilberto fue a un programa a decir que el consulado y el consul apoyaban esa plancha que tampoco me interesa mencionar los nombres no yo te llamé realmente para decirte que se estaba hablando alguien me llamó para decirme que la otra plancha la persona que encabeza la otra plancha dijo que hoy era la convención en el local del partido yo le dije que no dice pues lo estaban diciendo ahí en instagram por eso llamo porque me preocupé y si tengo que bajar corriendo para allá que esté a una hora y pico bajo no no fíjate nosotros ahora bien te digo algo y lo más importante de todo es que dios no se muda eso sí es verdad usted hace daño gratuito los intereses son muy altos más que los intereses que están subiendo las tarjetas de crédito hoy aquí en estados unidos y en el mundo un dejo de comicidad a esto ok si si fíjate a hablarte y esa fue mi preocupación realmente no no gracias fíjate domingo lo escuché no participé porque no quería darle pero ahora lo hice por por la exposición que esa persona está haciendo en instagram si muy buena muy acertada esa observación ya nosotros habíamos dicho por aquí que la convención es el día 7 el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el local de nuestro partido en el 17 26 northwest de la 36 calle en el sector de alapata así que no se lleven de por ahí de canto de sirenes ni personas que andan confundiendo que lo único que saben hacer es eso hacer maldad a confundir y chantajear y que llamen a la a la clep y que llamen a la clep para cualquier información autorizada apoyo la planta de sus tres jóvenes como dije y que lo único que me pueden envilgar es el apoyo a ellos y está en tu legítimo derecho de apoyar a quien te quiera bueno nosotros hicimos la semana pasada hicimos un emplazamiento público y lo repetimos nuevamente aunque dijimos que no íbamos a mencionar el nombre pero lo vamos a repetir nosotros hicimos un emplazamiento público no al cónsul no al cónsul a soledad cruz que fijara su posición sobre el caso tuyo la vi participando ayer en un programa de televisión y no habló ni media palabra sobre ese caso y hablamos a veces de de la situación de la condición de género pero solamente eso de palabra para la hora de enfrentar pues se nos olvida los planteamientos que hacemos en ese sentido en defensa de la mujer entonces ella tuvo una oportunidad maravillosa ayer de referencia al tema y a lo que no no se le debe de dar mucha importancia a lo que al final en realidad no la tiene al final del camino nos encontraremos nos encontraremos en la curvita ok precisamente eso decir gracias gracias y de verdad que si una mía que hicimos una pausa con los comerciales para atender tu llamada de verdad que si anarrita un verdadero honor primera vez que llama este programa te lo agradecemos infinitamente una gloria una gloria del del prd ahora el prm una de las rosas que nuestro querido jose francisco peña gómez figuraba como las mujeres que eran de su partido a nájarita tejeda es una dirigente de esas rosas que hemos tenido nosotros que no nos realmente no adornan en este partido no adornan realmente la forma y el trabajo que han hecho y venir y escuchar este tipo de cosas es realmente algo que es muy alarmante la situación en el 92 yo fui quien representó las mujeres socialdemócratas de aquí de la florida imagínate toda una trayectoria la primera convención latinoamericana de las mujeres socialdemócratas toda una trayectoria en el plano político muchísimas gracias anarrita bendiciones igual para ti y nada un honor para nosotros gracias igual señoras y señores teníamos en la línea a anarrita tejeda que la semana pasada habíamos denunciado por aquí de manera indignada la situación por la que ella está atravesando y que fue víctima de un acto yo diría que de de crueldad y de cobardía cabernícola una política cabernícola pues nada francis no hemos pasado con el tiempo tenemos ahí al señor director a cuando quiera señor director por favor con ustedes en este su programa preferido de todos los domingos rompiendo cadenas un servidor pedrito zuna y la compañía de el hombre que apareció reapareció no el doctor francis martínez bien señor una información importantísima consideramos que de interés general para todos los dominicanos es la aprobación en esta semana ya de manera definitiva de la ley de extinción de dominio que es la ley de extinción de dominio eso viene caliente debemos explicar brevemente que la ley de extinción de dominio viene a frenar algo que se estaba que estaba sucediendo en república dominicana que tú podías ser el narcotraficante más grande buscado por eeuu y por el resto del mundo que apresaban venían lo traían aquí a eeuu y esa persona llegaba a un acuerdo con con las autoridades norteamericanas cumplía cinco o diez años y cuando regresaba a república dominicana como es el caso de quirino muy emblemático el caso de toño leña pues había que devolverle todos sus bienes y de muchos otros que entonces qué sucede que ahora con la creación de esta ley no solamente a los narcotraficantes porque estamos poniendo el ejemplo de los narcotraficantes pero estamos hablando de los ladrones del del dinero del pueblo y no solamente a los funcionarios ni es funcionario es también a los empresarios a cualquier persona particular que posea bienes que no pueda justificarlo claro tendrá que rendir cuenta y si no justifica los bienes que tiene le serán expropiado los narcotraficantes creo que esa ley a quien más golpea es al narcotráfico si esa ley le da bien al narcotráfico y también esa ley le deja le abre los ojos a muchos de los políticos que van a la república dominicana que la república dominicana que quieren entrar a la política a lucrarse a coger lo ajeno a coger el dinero del pueblo muchos de esos políticos que quieren pertenecer a un partido político para para agarrar la oportunidad y cogerle el dinero del 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 erario público la va a tener muy en cuenta ahora ahora sí realmente la va a tener que pensar entra dos veces aquello que quieren ir a lucrarse del dinero del colombiano no tanto eso a lo que ya cogieron que también no porque no no va a tener por lo menos lo que están procesando ahora sí van a tener problemas pero lamentablemente como no todo en la vida es perfecto en la ley tiene una pata coja que es que no es retroactiva como el pueblo lo quería y como se estaba esperando que se aprobara una jugada ahí en la cámara de diputados pues le hicieron algunos cortes y no lamentablemente repito no es retroactiva dicha ley dice aquí el presidente abinader dice que ahora quien robe en el estado tendrá que devolver lo robado sólo dijo el presidente luis abinader el presidente luis abinader promulgó esta mañana la ley de extensión de dominio en un acto al que asistieron legisladores de asistieron legisladores de distintas bancadas funcionarios del gobierno así como personalidades de la sociedad civil en dicho acto el mandatario proclamó este jueves que en el país quien haya cometido un delito se haya lucrado y haya sustraído un solo peso del estado ahora y con la fuerza de la ley ese dinero deberá volver al estado atención funcionario tenemos una información por ahí muy muy fea muy seria francis no suponga la cara seria que tú sabes hay una información local de aquí que bueno a dios que reparta suerte si se llega a tapar esa olla de grillo que hay ahí el mandatario al encabezar la ceremonia de promulgación de la ley de extinción de dominio número 340-22 señores grábenselo 340-22 en el palacio nacional sentenció en este país quien la hace la paga y quien roba devolverá lo robado así se disimula lente excelente quiero advertir además que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de extinción de dominio incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento incurrirán en responsabilidad civil multa de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta cinco años de prisión así como en su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas eso es muy importante excelente eso es muy importante que robaban después salían y se metían otro partido y se limpiaban si no no y se quedaban en su mismo partido como el caso de feli bautista así que ya no tendremos más feli bautista en el país después de esta ley importante y hay mucho que ahora quieren realmente imitar a él sí en otro en otro partido también a no no imagínate sobre el particular el gobernante indicó que la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y que como tal es un instrumento que busca complementar complementar el conjunto de medidas institucionales y legales que estamos adaptando a todos los ámbitos y desde el primer día de la actual gestión el presidente abinader agregó que la aprobación de la ley de extinción de dominio reafirma el compromiso de este gobierno en su lucha por la transparencia e institucionalidad del estado dominicano así como el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia y es y añadió sobre todo una conquista del pueblo dominicano que se mantuvo atento al curso de esta iniciativa en las cámaras legislativas quiero hacer un paréntesis fíjate el artículo bastante la información es bastante extensa pero quiero hacer un paréntesis señores desde hace tiempo nosotros veníamos diciendo que cualquier presidente que llegara al poder en república dominicana que cumpliera aunque fuera con un veinticinco por ciento lo que promete en campaña el país iba a avanzar pero y luís abinader está cumpliendo yo diría que más de un setenta por ciento de lo que prometió en campaña totalmente tú tú le haces porque yo recuerdo bien que eso fue una promesa de campaña y lo hizo eso la campaña de luís abinader se basó en la transparencia la transparencia la institucionalidad digitalización pero impunidad impunidad justicia independiente justicia independiente y todo eso se está todo absolutamente todo entonces señores nos vemos en el veintiocho bueno esto sigue corrido hasta el veintiocho bueno por lo que yo creo yo creo yo creo que con esta ley va a ayudar mucho a despejar a despejar ahorita no pasamos con el tiempo ya no está haciendo señas de nuevo tenemos que ir al corte comercial obligatorio señor director regreso con ustedes nuevamente en su programa preferido de todos los domingos rompiendo cadenas hoy es domingo domingo treinta y uno de julio del año dos mil veintidós y señores es tanta importancia que nos damos nosotros mismos que ni siquiera hemos felicitado a los padres dominicanos hoy es día de los se celebra en república dominicana el día de nosotros los padres los padres los padres dominicanos así que muchas felicidades a todos los padres dominicanos francis muchas felicidades felicidades pedrillo también a esos padres a esos dos padres dos troncos de padres que hay aquí en el programa no tenemos que decir a los bombos nosotros pero claro ya que nadie nos felicita no podemos ser mezquinos debo decirte y voy a decir algo que quizás no vaya a caer muy bien y mucha gente en el día de hoy la primera felicitación que yo recibí me quedé sorprendido adivina de quién de quién de tu hija no si tú supieras que no no de la señora sol de la cruz si le damos las gracias lo corté no quita lo valiente bien 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 eso está bueno que para que mande la felicitación igualmente le damos las gracias como siempre muy atento y muy gentil a la señora carmen metz ah no perfecto una felicitación de verdad que sí carmen como sabes siempre te queremos muchísimo pues nada francis continuamos con el desarrollo del programa hablábamos de la ley de extinción de dominio lo importante que es para el desarrollo del país para la institucionalidad de nuestro país no porque si esta ley hubiese existido antes de hay mucha gente que tuvieran hoy con la cabeza para abajo no para abajo evita que entren gente a la política a robar es que no no a lucrar una agenda a robar que vayan a robar y eso ayuda a que el país se vaya despejando de individuos de esa calaña y entren realmente gente con otro tipo de visión y otra propuesta como lo está haciendo nuestro presidente luis abinader que fue a trabajar por el país dejó y y suspendió sus funciones en las empresas que él tiene personal y se dedicó a ayudar y a manejar al país a llevarlo al sitio que tiene el país ahora con los números que está teniendo la república dominicana y dios es tan grande dios es tan grande que nos mandó luis abinader en la época de la crisis más importante que ha tenido el nuevo siglo de la de la de la humanidad con una crisis con una pandemia y además de eso con una guerra en europa una crisis imagínate que si no hubiera no hubiera no hubieran dejado a aquella gente del pasado a los hombres del pasado como dijo el presidente en su discurso a los hombres del pasado imagínate pedri bueno yo no no quisiera ni siquiera imaginarme cómo estaría en otro país si hubiésemos tenido ahí un por ejemplo a un penco dirigen oh dios mío mírame y no lo decimos de manera peyorativa porque fue su propio líder que lo bautizó como el penco una cosa increíble al señor gonzalo castillo gracias a dios gracias a dios que tenemos al presidente luis abinader manejando con el timón del partido el de la república dominicana y no obstante eso siempre yo he dicho que todos los funcionarios y todo el político del prm tiene que ver como el presidente luis abinader actúa y ha actuado desde un principio hay que emularlo hay que hay que hay que copiar su imagen y su forma de hacer la política hacer la forma decente y esperemos que realmente estos políticos que de manera no esperemos que todavía tenemos políticos realmente en nuestro partido que realmente no no se deben de llamar perremeístas por su forma y su y su calaña de comportamiento que tienen en la institución ay dios mío terrible terrible no es que sabe eso aparece en todos lados recuerda recuerda que cuando tú oye tú puedes limpiar un patio saca toda la tierra mala del patio y tú siempre agarra más bonita cómoda y aparece una una de esos cómo le llaman eso tú me estás tocando el tema porque señores yo no quiero no 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 somos especialistas verdad que sí y no importa oye y no importa que tú la saques crecen como a mucho orgullo y mucha honra a eso nos dedicamos precisamente a una parte muy bonita de la naturaleza precisamente la compañía que trabajamos para lo que andamos averiguando se llama así design by nature diseño por naturaleza cuando en mis inicios cuando yo comencé era uno de mis patrocinadores lo llamo yo la compañía design by nature corporation nos dedicamos no dedicamos señores valga la cuña ya la vamos a decir completa al diseño y confesión de de paisajes y de jardines y lo que hace pedrito realmente a los famosos porque pedrito es una gente que le hace jardines a los famosos a los famosos reales yo no porque hay 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 que famoso a los famosos reales yo no la compañía no pero pero quién quién está ahí supervisando y ayudando en todo ese tipo de función no ya yo no soy supervisor cómo va a ser no espérate oye pero me ha quedado nada más el colorcito pero yo no he celebrado esa cerveza contigo asistente administrativo tranquilo ya me debo una cerveza cuando no se pero se lo pagamos si no no verdad hablando en serio es muy bonita la jardinería y si como que te te relaja tú hacer ese trabajo a pesar de los sabores en las penurias luchar contra las inclemencias del tiempo todo eso es imagínate pero es y así la política que tú tratas de poner algo bien agradable algo realmente sano para para el electorado dominicano de un partido fresco de un partido que quiere hacer lo correcto y siempre aparecen dos tres hiervita mala en todos los lados realmente entonces me estás subiendo que retomemos el tema de la sesión al de aquí no no vamos si hay más temas más importante no yo voy a tomar el tema de aquí porque yo quiero hablar señores yo yo también tengo derecho a promover a promoverlo a usted usted no quiere que te promueva no yo como delegado que soy duele a quien le duela porque hay muchas personas que no quisieran verme ni en pintura pero lamentablemente yo soy delegado y tengo derecho de primero derecho a participar una la plancha no quise no lo quise porque no tengo que darle plazo a la generación nueva segundo como perremeista como ciudadano y como comunicador tengo derecho a apoyar una plancha pero suerte que tú no trabajas en el consulado para que no te voten no espérate que hay que queremos llegar yo apoyo la plancha de eduard cruz y porque yo apoyo a eduard cruz principalmente porque necesariamente aquí hay que establecer un antes y un después en esta sesión como decía ahorita nos reuníamos en patios de manera ocasional de manera informal después que eduard cruz llegó a la presidencia de la sesión al de florida sur existe lo que se llama la verdadera institucionalidad perremeista ha llegado el modernismo y y no lo decimos de boca y no vaya allí para que usted vea de manera técnica que local de de algún partido político aquí incluyendo el pld que duró 20 años en el gobierno no tiene el pld nunca ha tenido ni tiene un local como el que tenemos nosotros después de de que eduard cruz fue elegido como presidente ahí nosotros tenemos tecnología de primera instalada en ese local y no es que estamos hablando por hablar hay un equipo de sonido que fue donado por nosotros ahí tenemos un equipo de de impresión que tengo entendido que fuiste tú que lo donaste francio lo conseguiste esa donación tenemos tecnología de primera un local amplio bonito elegante que uno se siente cómodo ahí cualquier reunión que se vaya a hacer allí y eso se debe precisamente no solamente a eduard cruz sino a la gestión de eduard cruz a la gestión de eduard cruz claro encabezado por él y por un grupo de hombres y mujeres que estamos al lado de él fíjate mira si tú te pones a buscar las reglas matemáticas tú sabes que hay un símbolo que se llama igual 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 que qué te quiere decir no importa el resultado para acá y la fórmula para acá es lo mismo es igual entonces eduard cruz ha hecho su función de mantener una ecuación de igualdad todas las decisiones que se hacen en el partido de una forma consensuada no hay nada no menciona eso por favor no hay nada no pero eso es la realidad no hay nada en el partido que si no lo llevan al consenso no no es aprobado y por eso que obviamente esta sesión trabaja de una forma monolítica lo que realmente sé lo que el PRM la esencia del PRM la misión y la visión del PRM aquí en esta sesión se maneja de esa misma manera aquí todos los compañeros tienen derecho a opinar a exponer su punto de vista sobre cualquier tema y muchas veces las opiniones de ellos son las que se llevan a la práctica porque son las que tienen mejor peso mejor argumento para que para que el electorado o la población PRM está aquí se beneficie bajo esa decisión entonces francis escúchame que te interrumpa si nosotros hemos logrado avanzar de manera significativa en nuestra sesión durante estos cuatro años con Edward Cruz a la cabeza porque mirar hacia atrás porque volver hacia atrás a personas funestas que estuvieron dirigiendo esta seccional y cuando digo personas funestas no me refiero a todo porque había valiosos compañeros con muy buenas intenciones pero que no lo dejaban de collar no lo dejaban avanzar nunca había una anarquía tremenda y era todo monopolizado y era prácticamente una dictadura que había en esta seccional y te lo digo porque yo estoy gravitando en esta seccional desde hace muchos años 20 y pico de años y nunca se había visto estamos hablando de los tiempos del PRD y ahora PRM nunca se había visto un avance tan significativo como el que hemos tenido en estos cuatro años con la gestión de Edward Cruz entonces por eso que yo digo por qué volver hacia atrás por qué mirar para atrás como dijo nuestro presidente porque paradójicamente las únicas personas que no estuvieron de acuerdo con la gestión de Edward Cruz y es su legítimo derecho son los que quieren venir a dirigir ahora y son los que prácticamente se convirtieron en disidentes que no quisieron trabajar durante estos cuatro años siendo miembro de la comisión ejecutiva y de la dirección ejecutiva también nunca fueron una convocatoria de no cumplieron con su cuota financiera con su cuota con la cuota que tenía que pagar mensualmente durante cuatro años hubo uno que juró que mientras Edward Cruz fuera presidente no podía un pie en el local del partido claro tuvo que tragarse su palabra tuvo que tragársela y fue tanta la vergüenza que sintió que llegó disfrazado al local del partido increíble entonces esas son la gente que quieren ahora dirigir en el próximo cuatrenio en esta sesión que nunca sintieron a su función no que nunca cumplieron nunca cumplieron ni siquiera hicieron campaña ni hicieron no y y búscame búsqueme a dónde participaron ellos en las elecciones algunos de ellos no ninguno ninguno entonces nosotros no queremos entrar en detalle ni mencionar nombre aquí porque ya estamos en una etapa de la reta final de esta convención que será el próximo domingo repetimos a todos los delegados de la sesional florida azul el próximo domingo a partir de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde estaremos en el local del partido ejerciendo el sagrado derecho democrático de elegir y ser elegidos así que ya lo saben todos los delegados de la sesional florida azul domingo 7 de agosto de nueve de la mañana a cuatro de la tarde bueno ahí lo esperamos realmente en esa fiesta democrática que vamos a tener ese día y esperemos realmente que en ese día se culmine ese proceso y que la gente que realmente estaba diciendo ahorita la gente que que no van a tener la ganancia de causa hay muchos otros compañeros que se pueden integrar a trabajar sin ningún problema y van a ser bienvenidos a seguir sus funciones en el partido pero que eduardo ha demostrado de forma abierta de forma organizada lo que más combatieron a eduardo cruz que internamente en el proceso del 2018 son los que están en la plancha de consenso estamos trabajando todos estamos juntos ahí claro claro la gente que trabaja porque lo bueno lo bueno que que ha hecho el prm aquí en la florida azul que la gente que realmente tiene una misma visión de trabajo y de y de respeto y de colectividad son los que estamos dirigiendo ahora mismo la seccional aquella persona que siempre han se ha manejado bajo el bulto bajo el chantaje bajo que yo me siento y a mí que hay que darme mi premio porque yo no hice nada porque tengo un nombre porque tengo un nombre todo esa persona tan sentada y y esperemos que se mantengan así en la política porque realmente no vienen a aportar no vienen a aportar nada lo que vienen a aportar caos y problema y disidia y que la gente la gente que está afuera que no son gente que se involucra en ningún partido ven las acciones de las de los comportamientos que tienen ciertas personas y eso se ha y eso aleja al público que realmente que quiere votar o quiere participar en un partido de cambio y es lo que tenemos que demostrar la misión y la visión de luisa binader se encabeza en esta florida azul a través de la plancha obviamente el consenso que encabeza el presidente que realmente nosotros representamos la continuidad del cambio fíjate ahí está el señor director haciéndonos señas hoy sinceramente lo hemos pasado del tiempo siempre pero no importa si nos vamos al cambio señor director sin una explicación no una cosa al otro mundo pero la semana pasada hicimos como a manera de ensayo un programa por dos horas y le habíamos prometido a los amigos televidentes que a partir del mes de agosto pues podríamos venir con dos horas de programación estamos haciendo los ajustes aquí en el canal tenemos entendido que el señor director propietario del canal va a salir del país luego cuando él regrese entonces si nos sentaremos a cuadrar porque se hace necesario que este programa sea de dos horas mira en el día de hoy se nos quedaron unos cuantos temas que no podemos ni siquiera tocarlo porque no lo vamos a poder desarrollar por el poco tiempo que nos queda así que ya lo saben amigos televidentes estén atentos que en cualquier momento anunciamos la extensión de este programa a dos horas y ahorita va a ser tres cuatro y vamos a tirar un bloque televisivo también el dado también aquí vamos un domingazo podría ser rompiendo cadenas extendidas por dos horas tres horas el señor eduardo cruz a pesar de todas las ponderaciones que le hemos hecho hoy por aquí pues lamentablemente espantó la mula no quiso venir y nosotros nada lo felicitamos hoy por ser de los padres a él y a todos los padres dominicanos y de manera muy particular hay un padre que queremos felicitarlo que es un padre ejemplar que tampoco quiso participar hoy espantó la mula al señor santiago césar si no hay santiaguito muchas felicidades y a un padre de la república dominicana y realmente no hay un padre negado a su familia y no que siempre está viendo y escuchando nuestro espacio a don a don archival exactamente no no espérate el señor daniel garcía tremendo padre así que lo felicitamos desde aquí y gracias por seguirnos en nuestro espacio realmente no la verdad que si todo un caballero decíamos la semana pasada y resaltábamos aquí ponderábamos que uno de los pocos funcionarios que cada vez que tú lo llamas te toma la llamada así mismo él directamente así mismo y tiene una secretaria que tiene autorización de que cada vez que uno llame ella te recibe porque es un funcionario del cambio no hay un funcionario con los pies sobre la tierra claro un funcionario del cambio haciendo lo mismo que el presidente luis abinader exactamente todo el que no se comporta de esa manera no un funcionario del cambio decía la semana pasada que yo he llamado a daniel garcía archiva y me ha tomado la llamada mira estoy aquí en argentina que vengo con la avanzada del presidente oye en argentina y me y me toma la así mismo a todos todos la persona que realmente tiene la visión del presidente luis abinader lo están haciendo de forma correcta aquellos nos ya ustedes saben obviamente que hay que entender hay que entender la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros daniel garcía archivo total el director de prensa no del palacio sino del presidente del presidente director de prensa del presidente y aún así el oye siempre tiene tiempo para atender a los compañeros va teniendo más muchas vitaminas porque a él atrás el presidente luis abinader pues eso tuviste lo que dijo hipólito que inhumano exactamente que algo fuera de ser en los 16 horas luis abinader indiscutiblemente increíble pero nada larga vida para nuestro presidente mucha salud realmente síguelo haciendo bien cuenta con el apoyo aquí de la seccional fluida sur y también desde espacios realmente rompiendo cadenas porque realmente lo lo positivo siempre se va a resaltar y la cosa negativa de nuestro gobierno también se va a resaltar de forma correcta y disciplinada por acá para que eh obviamente cojan causa y se haga lo correcto que es lo que queremos sí reiteramos reiteramos el llamado a todos los compañeros delegados de la seccional florida sur el próximo domingo 7 de agosto a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos llevando a cabo lo que es la convención de delegado en nuestro local del 1726 nor west de la 36 calle en el sector de alapaca ya me están haciendo señas por ahí el señor director oye vino con una tijera hoy el señor feliz uriel nada francis 30 segundos para despedirte tiene una llamada en línea quien tiene ahí aló ok está bien me están informando de la cleque oficialmente van a estar mandando el comunicado de la convocatoria exactamente para el mismo día 7 con lo mismo que está diciendo pedrito zuna esperamos que todos los delegados se presenten allá y nada le digo muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los televidentes rompiendo cadena a través de hispanic nos vemos el próximo domingo en este espacio y nos vamos a ver realmente con el triunfo el próximo domingo no el próximo domingo estaremos transmitiendo desde el local del PRM así que ya lo saben señores buenas tardes y buen provecho para todos y nos vemos en el próximo domingo estaremos